¿Alguna escucha? Sí, Fran, por motivos personales. ¿Alguna escucha? ¿Alguna escucha? Sí, Fran, por motivos personales. Sí, Fran, por motivos personales. Sí. Vale, perfecto. Sondas del CPD. 1, las actas. Con todos, punto número 1, aprobación de las actas de las asesorias anteriores. La 2 de abril del 19 al último de abril del 19. Vale, vale. Hacen una obligación de la Junta de Compravoces en el despacho de la alcaldía en este caso de momento. Y en el acta del 11 de abril hay una serie de datos en cuanto, en tanto, se repiten unas páginas por un error informático o humano, de la alcaldía en el que se ha decidido que, cuando estábamos en un tiempo, dejarla sobre la mesa, corregir el sucio de probo o sobre la abril. Con respecto a la 21 de abril, ¿se ha probado por manera de darla? ¿Puedo ver la dictadura de la Junta Ronda 12? Sí. Vale. Pasamos al punto número 2. Sería la documenta de las resoluciones de Atlantía del 8 de abril del 19 al 10 de mayo del 19. De la número 242 a 789. Sí. ¿Parte popular alguna de esto? No. Vale. Bien, la incorporación que hay. Sí. Pasaríamos, pues, al punto número 3, que es la modificación de la ordenanza impuesto sobre el incremento de los terrenos de la naturaleza urbana. Vale. Solo se explica la terminación y cambia en la parte. Sí. Sí. No. 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 Bueno. No. 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 la desgraciada situación que es el crecimiento de un familiar, pues en este juntamiento por el volumen de ingresos que tiene y el volumen de gastos se lo puede permitir, esto según estimación de la Tesorería del Ayuntamiento que estaría en torno a unos 20.000 euros que dejarían de ingresarse en un emergencio, pues hemos considerado oportuno aumentar esta bonificación del 40 al 80%. Solamente en el caso de las herencias y es la única bonificación que sufre esta ordenanza. El resto queda como una monesta. La bonificación del 40 al 80% en caso de herencias. La ley permite estar en el 25%, pero en este caso nos ha parecido que tampoco podemos detraer ingresos que todos están medidos, si cumple un informe de intervención se puede cumplir exactamente igual la estabilidad presupuestaria del ejercicio 2019, que es para cuando se está bajando y entonces consideramos que se puede bajar. Aclarar que ahora traemos a aprobación provisional una ordenanza, se publicará, habrá un periodo de alegaciones y luego se aprueba definitivamente. Si no hay alegaciones, creo que son a los 15 días queda aprobada definitivamente. Entra en vigor a partir de la aprobación definitiva. No tiene efectos retroactivos, tiene efectos a partir de la aprobación definitiva. O sea, para aquellas personas que carezcan a partir de esa fecha, lógicamente. Martiu, Martiu Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el Partido Popular se accederá en este punto porque vemos que se puede mejorar un poquito más la bajada de los recursos. ¿Compromiso? ¿Se quedan bien? Bueno, pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos, por favor? Sí. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Cuatro. Queda, por tanto, aprobado. Punto número cuatro. Sería resolución de alegaciones y aprobación definitiva del ordenamiento de vertidos de la red municipal. Bueno, explica la recomendación y María Ángeles lo explica en el punto. Por ejemplo, la explicación de la presentación 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 de la presentación. Asunto número dos. Se resolvieron las alegaciones y se propone la aprobación definitiva, tanto que consta en la propuesta que se realiza en el expediente. Y se informó probablemente por lo que soy, perdonía, compromiso y Partido Popular militar. Muy buenas tardes a todos y todas y gracias por asistir. ¿Qué es lo que se realiza en el expediente? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Voy a hacer un poquito de la memoria de la asunto para que todo el mundo no tiene ansiedad. Cuando ese equipo de gobierno hacía la memoria de la memoria de la memoria de la Chosla, no existía una ordenanza de vertidos industrial sin gesto. Solamente se funcionaba con una ordenanza de vertidos que era la misma para el pueblo que para el político industrial. Entonces, además nos encontramos con una situación muy complicada. Y es que el anterior consistorio se había subrogado en el expediente de otra facción de vertidos del Político Industrial Castilla. Como el Político Industrial Castilla, de una manera bastante irregular, pero no toca hoy volver a aceptar la irregularidad de la asunto. En aquel momento, en un punto de esa subrogación, cuando antes tenía que pagar la asociación de usuarios del polígono, que no iba a ser los empresarios, por lo que estaba haciendo mal, porque el día de cada exceso a causa. Entonces, en ese momento, el cargo penalizado que pagaba ellos, a partir de entonces, lo tiene que pagar el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento, los dos primeros señores de legislatura, tenemos que pagar aproximadamente 120.000 euros cada año por haber subido esta autorización de ley. A la vista de esto, nada más que pagar, nos pusimos todos de acuerdo, en iniciar una ordenanza de vertidos de un sistema. Como esto es una tarea muy adecuada, se contrató un equipo político y un equipo técnico, que en colaboración con la Confederación Internacional de la Fuerza y el Estado, en todos juntos, se le habló una propuesta de ordenanza de vertidos de la Consejería Perú, y que se puso a exposición pública como hay que hacer con todo tipo de documentación. Una vez expuesta, se presentaron varias aleaciones. En total, cinco empresas alegaron a dos parámetros, es decir, que los parámetros eran muy destructivos, eran los parámetros de la Confederación. Entonces, cuando nosotros la publicamos, cinco empresas manifestaron que iban a ver a la mesa y a la de. En el medio de donde, entonces ahora, porque ha pasado bastante tiempo, porque me estoy llevando mucho tiempo, nos reunimos, pues en la parámetros de la Federación Internacional y yo y el presidente, en ocasiones y en otras ocasiones nosotros, nos reunimos con estas empresas, con todas las que harían alegar. Les explicamos la situación, ellos nos explicaban la suya, la verdad es que un muy buen talante, y pactamos con ellas, elaborarían planes de reducción de la contaminación a cuatro años. Durante este periodo es que les han presentado sus programas de reducción de la contaminación. Pasado un tiempo, los equipos técnicos que tenemos, que es el otro nuevo mercado, han estudiado esas alegraciones, han estudiado los planes de reducción de la contaminación, y una vez que todo ese trabajo ha estado hecho, ahora traemos cómo se responde a las alegraciones, es decir, que aquí nosotros tenemos poca faena, salud coordinada por el procedimiento, son los técnicos los que han delimitado los parámetros, eso sí, con una indicación nuestra, y es que nosotros lo que queríamos en todo momento, es que el vertido aconsej fuera el menor posible, porque era fundamental solución al éxito, porque esta zona es del vertido sensible a la mujer, y podía tener en cuenta las responsabilidades penales. Entonces, en este tema hemos sido muy precavidos por esta persona. En este momento tenemos ya la propuesta ya con el ordeno, elaborada por los técnicos, que presenta la respuesta a las alegraciones, como os digo, y los nuevos parámetros que hemos modificado muy poquito a los carámetros. No es nada total e informático, porque es conveniente, pues la persona o las personas que la quieren consultar, está a vuestra disposición, y el Partido Popular la tiene a vuestra disposición. Y hay un poquito por encima apuntándoos lo que hay básicamente. La primera empresa que ha ido fue cosa, en ellos el proyecto fundamental era el cromo 3, vale, el cromo 3, de las alegraciones que han presentado, básicamente se estima en lo relativo al cromo 3, hemos estimado sus alegraciones, porque han presentado el plan de reducción de la organización, y el plan de reducción de la organización que han presentado, demuestra que en el tiempo establecido pueden reducir esos niveles a los niveles que van faltando en la ambulancia. Entonces es que a veces ha tenido una pequeña modificación, quedando en 1,5 miligramos el máximo permitido para hacer en cromo, en cromo los 500 miligramos, y en sulfatos de 800 miligramos, vale. Además, les hemos propuesto algunas medidas correctoras a su plan de reducción, que son pocas, muy pocas, y sí que hay que destacar, en honor de la empresa, que al disminuir el consumo de agua, ha logrado optimizar los procesos, y ha dado completamente el uso del agua, de rechazo de los posiciones, que en procesos de lavado lo han permitido muchísimo. Entonces, en esta empresa, la empresa prácticamente está en tema resuelto, resuelto con esterilas indicaciones. La segunda, que tiene que también el problema del cromo 3, vale, se han estimado también sus elevaciones en torno al cromo 3, pero a esta empresa sí que se le han dado varios tipos de consideraciones, vale. La primera es que, con tratamiento de lavado de agua, utilizan un tipo de resinas, que produce una llegada salmidad, salmuera se le llaman, ¿no? Las salmueras están, no se puede invertir en el carterillado, y por eso sí les han dado otras opciones, o eliminar el descalificador, o gestionar el rechazo de la salmuera, que ya tiene que ser utilizada, o sustituirlo por un tratamiento, de hablar de rica, que no debe ser resuelto. Y también les hemos pedido, que actualicen el plan que ha propuesto, de realizar de la contaminación, sustituyendo los colorantes que utilizan, que son sólidos, y deben ser líquidos, deben también cambiar las condiciones que trabajan la DAR, para conseguir un pH alrededor del 9, y deben realizar un diagnóstico del proceso productivo, para aplicar mejores técnicas disponibles, hasta el de enero de 2015. ¿Vale? Y también hay un problema de fungicidas, que también se les da una serie de indicaciones, como es que nos suministe del listado de materias estilos activas, que nos suministe de información sobre la edición realizada, sobre la propia periodicidad en que se realiza en la acción en el sábado de escuades, etcétera, etcétera. Y en relación a los urfanos, ¿Vale? En realidad, cumplen con los valores únicos de la urfanza, pero la coordinación es alta, por lo cual también se les tiene que modificar la etapa físico-química, para añadir un tratamiento específico, con un cronograma. ¿Vale? Como veis, es súper específico todo, pero hay muy buena disposición para esto, conseguido identificar el plazo establecido, que es un plazo de cuatro años, que es el plazo de esto también, para que se instale la macroeculadora. La tercera empresa, que es el reto de generaciones en la BESA, también se han estimado las generaciones presentadas para el parámetro del CIN, porque tiene esta empresa el problema del CIN, por el tipo de negociaciones que fabrican, y, en mi palabra, es decir, es decir, en 5 miligramos. A ellos, en cuanto a tanta reducción de la contaminación, se les recomienda que instalen campanas extractoras para los partículas volátiles, se les ha pedido también que de las dos soluciones que ellos proponen, una que se llama ESMAC, que posiblemente incumpliría autostar a la ecuación que hayan denominado procesos psicológicos, y se les recomienda que uten por esto, y se le pide igualmente que la medida propia del CIN, que finalmente decía, nos la envíe con un fondo gramatilado. ¿Vale? La cuarta empresa, ha sido toda la sustentabilidad de España, y se ha estimado parcialmente su elevación. A esta, parcialmente. A las otras, lo que adecuaban. Parcialmente, en los filtros del níquel, el alumno y los cloruros. Y se le ha realizado también unas siguientes recomendaciones, que son breves, ¿no? Porque las medidas productores se consideran adecuadas técnicamente, pero además, los técnicos han hecho una referencia, voy a decir. El gran compromiso manifestado por la mercantil de referencia, que está realizando grandes inversiones en investigación y desarrollo, y se ha prometido eliminar el inicio de su proceso productivo, que se ha hecho en la actualidad incumple. Por lo tanto, se le ha establecido un régimen transitorio, que va desde el julio de 2019 hasta el julio de 2021. Hemos creído un poco, ya que está viendo las inversiones que están haciendo, dado que este régimen transitorio para que se adecue a los vertidos. ¿Vale? Y en relación a los cloruros, debe informar de los resultados a la edad. Y en la última, esto resulta bastante bien, como os voy a interrumpir, es donde estáis. La asociación de usuarios del polígono que usted destina a la OPI, aquí se ha estirado parcialmente, porque esto ha recibido, yo creo que recibieron absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, hemos estimado aquí, que teníamos conveniente, pero además, como ellos son responsables del funcionamiento de la declaración del polígono, lo que sí que les hemos pedido, es que ellos, realmente se pongan a trabajar para que la declaración que tiene allí, de culpa. Porque no de cura nada. Entonces, para no leyeros todos, porque son bien, básicamente todos hacen referencia a lo mismo. A lo que quieren que ellos, hay que hacerles, de curar. ¿Vale? De curar bien. Establecer un control de lo que entra y de lo que sale. A la mitad adecuadamente, los sanzos apuntan, apuntan que muy valorada, de los DQO, de los órgios suscetidos, del trómetro, del forro, de vivir. Todo lo que ellos tienen que hacer, porque lo entienden. Entonces, una vez dicho todo esto, en la ordenanza, lo que contempla son los nuevos parámetros, que hacen referencia a tres conceptos básicos. Primero, los límites de visión para las sustancias y parámetros tratables, los valores límites para sustancias difíciles tratables, y los valores límites para sustancias peligrosas. Y eso es, ya, se publica ahora, el texto con todos los parámetros de la ordenanza allá, con todo esto que no se acaban de decir, a las expresiones que, lógicamente, se les devuelve esto, y no se puede correr a decir lo que ya no estarían con las comienzas. Teneríamos otro tipo de acuerdos, y es la ordenanza que traemos para que se aprueben. decir, simplemente, para que la colaboración sea consciente del esfuerzo, y yo creo que en este tema, todo el equipo de gobierno, conjuntamente, en los tres partidos que lo formamos, hemos hecho un esfuerzo increíble para distribuir el reacción a la ambisfera, de hecho, ha sido una noticia de éxito, informando, una noticia que va a tener un reconocimiento ni informando de que los niveles han distribuido en la ambisfera, o sea que a algunos de ustedes lo quieren ver, no es lo que todo, sería presente demasiado, pero algo que hemos tenido que vernos en el centro, porque, tanto en el 18 como en el 19, estamos vertiendo los parámetros establecidos, y la Confederación nos ha quitado, el camino nos va a destenar, y ya no lo estamos pagando, y eso yo creo que es imposible, y que es importante ponerlo de arriba, ¿no? Simplemente eso. Partido Popular. Gracias, señora Alcate. En primer lugar, disculpad a María Ángeles la convocatoria para publicar Ecolarquímica Medioambiental. La pasada semana, por la mañana, por motivos de trabajo, ninguno de mi corporación pudo asistir, así se lo hicimos, hacer llegar, saber a qué hacer, y, bueno, se ponen al punto, en particular, con una vota a favor, ¿vale? Nuestro programa también defendemos Medio Ambiente, es un punto muy importante, un paso muy importante para Producción Industrial, y nosotros preguntar a nuestro voto a favor, y disculpad la presencia en la explicación del niño. Eso, gracias. ¿No ves? Nada. Nada. Pues no le he pasado a favor. Claro. Hay que vertir bien, porque además, leí una nota de defensa que el año pasado la Comunidad Europea sancionó a España con 12 millones de euros por verter, indebidamente, no a la abufera, en general, 12 millones de euros. Tenemos que ir colaborando. Simplemente, además de marcar el trabajo que se ha hecho, porque era complicado, técnicamente, no teníamos, no teníamos socialistas dentro del movimiento, que nos tenemos que buscar fuera, se ha hecho un buen trabajo, y yo creo que es una de las cosas que puede quedar esta ley natural de eliminación de los partidos de ustedes, que eran los más peligrosos que tenemos en Cuba en toda la realidad. Así que, buen trabajo, y nada, pasamos a la votación, vueltos a favor. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, que es sesión ruso, o sea, no sé, explícanos la presentación y explico un poco de que va en la botella. Bien, lo que nos presenta es financiar las obras de la Casa de la Música, se han cerrado reducciones al respecto para la decisión de uso de la misma a la Sociedad de la Vida para crear la Casa de la Música, se ha hecho un volante convenio, se ha repartido, se ha estudiado y se contaminó en la Comisión de Organismo y Medio Ambiente del pasado 3 de enero en el primer asunto número 1. Explicó el expediente de la Universidad de Llorente, se informó favoramente por el PSOE, el PP quedó enterado, se promita el compromiso favorablemente y el compromiso el compromiso favorablemente. Pasamos a la explicación. Bueno, como saben, dentro del equipo de gobierno apostó por transformar el edificio de la antigua Casa de la Cultura en una casa de música. Entonces, si las obras continuaban con el actuado ritmo, se calcula que estaban finalizadas en agosto o septiembre. Entonces, el equipo de gobierno teníamos un aviso realizar la cesión hasta que estuvieran finalizadas las obras. Sin embargo, la Junta de la Lira nos pidió que fuera cuanto antes para que esto estuviera terminado. Entonces, nosotros aportamos un borrador con colaboración de la Secretaría General del Ayuntamiento. han participado los tres partidos que forman el equipo de gobierno. Y bueno, en síntesis, ese convenio determina que el uso para que se cede es evidente. Pero bueno, es un uso musical, educativo y en torno a los fines y receptivos de la banda. Y bueno, el Ayuntamiento se va a tratar de mantener el continente, los sistemas de seguridad y en paralelo la banda de la Lira se va a tratar de los gastos corrientes de seguros y de detractaciones funcionales. Entonces, bueno, estamos satisfechos con la nueva marcha de las obras después de ese concurso que es la anterior empresa. Estamos comprometidos con este proyecto, con esa asociación cultural que es la más la más importante y la más impacto educativo tiene nuestra localidad y creemos que es el proyecto adecuado para la banda porque no es en deuda y porque no la dividimos. Entonces, por eso apostamos por este proyecto y tendrá efectos de convenio cuando el Ayuntamiento haya firmado con el acta de elección final de las obras. Gracias, señor Alcalde. A ver, a ver, ¿cómo empiezo este punto? En primer lugar, yo creo que es un punto electoralista. aquí está dentro de diez días las elecciones locales. La obra está sin terminar, cuatro años realizando la obra, intentando colaborar y ayudar que en un momento se nos ha convocado para acá. Y dicen textualmente, el secretario, han habido reuniones en las cuales hemos participado y hemos tomado parte de la elaboración de este convenio y, como ha dicho el señor Alcalde, con la medida de la presidencia. El secretario no pongas las normas. Ah, ¿eh? No, no, no. Los tres reuniones empezaron y ahí ya se ha aprobado un convenio y nos trabamos la colaboración. Yo simplemente he dicho que han habido reuniones. ¿Quién se ha reunido? Nosotros no. ¿Vale? Señor Alcalde, acaba de decir también, se han reunido los tres partidos que forman parte del gobierno y nosotros, una vez más, no contamos para ellos. Como tuvimos una reunión de hace poco por día por la bandanaría y siguiendo la misma línea de votación respecto a la Casa de la Música, que sí queremos Casa de la Música, lo vamos a volver a tener porque la última vez se forman proyectos, se forman moradores, se forman convenios, se forman mil cosas en las cuales no decimos absolutamente nada. Pero decir públicamente que estamos a favor, Gerardo, de la Casa de la Música. Lo que no estamos a favor es de enterarnos siempre dos días antes de que vaya una cosa real. ¿Compromiso? Sí. Tengo que discrepar la intervención del Partido Popular respecto a que esto es un tema del gobierno. En ningún momento el trabajo realizado por este tipo de gobierno respecto a la cesión y uso de la actual construcción de la Casa de la Música es un proceso artista. El proceso electoral fue, en abril del 2011, 20 y 30 días antes de las inscripciones de ese año, el documento que el Partido Popular firmó conmigo, sin medio presidente en aquel momento, de la banda de la vida. Un documento donde en aquel momento ya se pedía esa cesión de ese uso de la Casa de la Pública entonces para uso y disfrute de la enseñanza musical de la banda de la vida. Eso sí que fue, en aquel momento, un tema de tronista. Hacer, firmar un documento que salía el dinero lo cumplí. De hecho, no lo cumplía. Era un 4 años más en el gobierno y se acordaron de que existía ese documento firmado en aquel momento que el presidente es concejal aquí en ese tratamiento. Por lo tanto, hablar del electoralismo de algo que viene desde el 2011 deja de ser un poco sorprendente. O sea, que uno no puede estar tirando piedras subiendo la mano permanentemente. Yo lo siento, pero es así. Es así. Incluso si lo hace un conservatorio que también el señor alcalde anterior del Partido Popular era plenaria en su mente en aquel edificio. Y pasó el trabajo del Partido Popular y rey de Andrés. Por lo tanto, hay que ser seguros. Esto es un tema simple. Nosotros estamos aquí para defender un terreno para asociar problemas de la comunicación, para asociar problemas de asociaciones y productivos. No estamos para comer electoralmente. La intervención suya es electoral por lo que tiene para ver el nombre de usted, porque también estaba en la semana en la semana y en la semana y en la semana fue un tema de todo eso. Por lo que dice, mi caso, cuatro años y tres. Gracias. Vamos a ver, yo creo que si el secretario lo ha dicho, no, perdón, el secretario lo ha dicho claro. Y nosotros no tendríamos expresado hacer este documento en este momento, lo hemos hecho, porque la voy a la banda, y nos parece acertado, y ya está. Pero en cualquier caso, que yo le voy a recordar al portavoz que ustedes, con David lo que dice la cabeza, Javi se plantearon hacer un edificio de la Casa de la Mosa jamás. Lo que querían era que la asociación usitara la idea se financiese en deudados para construir un edificio de la Casa de la Mosa en la Mosa. Esto lo sabe toda la población y no es que lo diga yo. Eso es lo que ustedes querían, ¿vale? que se inventara la asociación para construir un edificio y además que se te hiciera un texto y la asociación con una personalista que además se ha llegado. Entonces, como era el lugar y además no se podía hacer, este equipo de gobierno una posición por lo mismo que se podía hacer, que era financiar el contenido público a la asociación de una estructural más importante de la conversión por un número de socios. Y el equipo de gobierno que es el que ha hecho la presión de la música. De igual que este determinado que no. Cuando esté terminada la hemos hecho. Igual no la podemos evaluar, porque igual esta es. ¿Vale? Entonces, no en absoluto ser electoralista es una pena porque yo no lo es. Y luego, a llegar a una cosa simplemente es que lo que el ayuntamiento ha hecho es una casa de la música para todo el pueblo que tanto el suelo como el edificio es propiedad pública es del ayuntamiento y lo que el ayuntamiento hace es una excepción de uso a la asociación musical manda a la vida al desesper mientras ella haga en ella los fines para los desesperados. El ayuntamiento que es lo que el ayuntamiento está totalmente de acuerdo, etc. Entonces, a veces también se oyen comentarios en la población rara. Y aquí no hay ningún comentario raro, es que le va a dar de un edificio que es un edificio que es un edificio municipal no se le puede dar nadie. Pues no hay esa ecuación de uso, insisto. Cuando yo estaba en la oposición y veníamos en las reuniones ¿se recordaréis? veníamos tarde y yo lo que ellos proponían era que de tal edificio no sé qué condiciones algo que ellos estaban en una cosa tradición que no se produce. Por lo tanto, del electoralismo nada, ese edificio lo generalmente se ha hecho porque nosotros estamos en el gobierno, es evidente, y ahora se lo procesó porque la asociación nos lo ha hecho, no tenemos ningún problema en hacerlo, lo pone aquí, que está acondicionada a ese momento y que toda la parte que la ofrece está claro que es una excepción de uso y que es, vamos, una cuestión de, como diríamos, de justicia, de dignidad, que la banda que lleva tantísimos años trabajando con el reporte de un edificio digno y este reporte se lo merece. Toda esa edición es el edificio digno y bueno. Gracias. A ver, yo, aclarar, como ha dicho la compañera, de unidad, efectivamente, en la legislatura anterior se nos llamó por parte del Partido Popular, ahí sí que Paco, pues bueno, puede tener razón porque se han hecho, se han tomado decisiones por transformar lo que es la Casa de la Cultura en la Casa de la Música y es verdad que se podría haber, bueno, hablado más con los puntos, pero bueno, estará una opción de este tipo de gobierno que el transformar la Casa de la Cultura en Casa de la Música porque vimos en la legislatura anterior que se planteó mal por parte del Partido Popular porque de ahí vienen muchos problemas que hoy tiene la banda de vida porque dividió bastante a músicos y a socios tener que endeudarse por cantidades que en principio se estimaban en una cantidad pero que siempre terminan en mucho más, endeudar una asociación que al final son los socios los que tenían que pagar para transformar un edificio pero para ello tenían que pedir un préstamo y el edificio se tenía que donar a la banda. Entonces, en aquel momento nosotros en la oposición estuvimos en contra en nuestros planteamientos como equipo de gobierno en los tres partidos hemos estado siempre de acuerdo en que la opción más adecuada era que el Ayuntamiento transformara la Casa de la Música y la accediera estamos hablando como bien ha dicho que el edificio es propiedad de la banda en la vida esto que quede bien claro a los ciudadanos porque a veces se confunden pero además yo quería aclarar que este municipio a diferencia de otros muchos turistas tenemos una tradición de hacer de todas las legislaturas de que todas las asociaciones que aportan algo al pueblo cultura en fin describir los valores de la banda en la vida pues aparte de música educación cultura trabajo en equipo en fin son todo valores que se transmiten a todos los ciudadanos de Cheste y todos los alumnos tienen acceso a la banda en la vida si lo desean bien, aparte de la banda en la vida el fútbol el club de fútbol tiene un campo municipal que utilizan las fallas tienen unos locales pagados por el ayuntamiento que utilizan y como yo vamos prácticamente todas las asociaciones que se les hacen todas las locales se les tiene los grupos de teatro tenemos tres el Cheste tiene un local que es municipal la Peña Taurina cuando nosotros llegamos era la única asociación que no tenía ningún local para reunirse y después de varios debates acordamos este tipo de gobierno que a veces se nos ha tachado de antitaurinos acordamos este tipo de gobierno que ellos se alquilaran un local o sea vieran un local se los arreglaran y el alcalde les pagas y el alcalde que por cierto es un módico alcalde pero era la única asociación que realiza una semana de fiestas en el pueblo que no tenía local y desde este tipo de gobierno igualando a todas las asociaciones todas aquellas que desempeñan que tienen un alcalde importante y necesitan un local se les facilita no tenemos suficientes locales y en la medida de lo que tenemos es lo que se facilita pero que no esté con la banda de la liga se esté haciendo nada diferente a lo que se hace con el club de fútbol con las fallas y en este caso con la Peña Taurina son asociaciones importantes que desarrollan un alcalde importante en el municipio y que tienen un local municipal en la avenida de Castilla tenemos otro edificio pues están las ambas de casa el YAR la banda todavía está ubicada allí en fin la mayoría de asociaciones de chiste que desempeñan una actividad para el pueblo que su acción reviente en el pueblo desde el ayuntamiento se les facilita un local ¿por qué? porque al final el dinero es lo que gestionas el dinero de todos los chistanos pero facilitando a las asociaciones esto el dinero revierte otra vez en la sociedad y entonces creemos que es justo que se haya transformado la casa de la cultura que ya estaba en bastante desuso pues en que la banda de la liga tenga unas instalaciones adecuadas a los valores que transmite a la sociedad regular nuevas intenciones por lo tanto pasamos a la elaboración ¿votos a favor? ¿votos a favor? ¿votos en contra? ¿votos en contra? ¿votos en contra? ¿votos en contra? ¿do la finalización? ¿quienes? Tenemos el punto número 6 y es, haciendo cuenta sobre el expediente del parque de edad de la Nación Suprema. ¿Se puede explicar que me ha hecho un parque de edad? ¿O no hay que atractar? Como bien ha ocupado el señor alcalde, se trata simplemente de informar la tramitación en la que se encuentra actualmente en ese... Parque de edad. ¿Se encuentra en la tramitación del parque de edad de la Nación Suprema? ¿Esto quiere decir que se proceda ya a sus propios públicas y nada, sino simplemente en el alcalde? ¿El avance de los trabajos ha considerado oportuno informar a la tramitación de cómo se ha hecho? Y así me lo comentó y se lo recomendé que lo hicieran, ya que el día 23 de mayo está previsto... En principio, pasó el tema por la comisión del día urbanismo del día 13 de mayo del 2019, asunto número 3. Se explicó por la que el tipo de urbanismo del estado donde se encontraba, cómo había avanzado bastante y que había abierto la liberación. Tiene unos informes sectoriales que se tendría que adaptar, cómo se se metería la información pública cuando se quedara listo y la comparación que decía. Gracias. De la transparencia, en el momento en que viene más gente y bueno, ese es el motivo que hacemos a la ciudad de México. Este expediente del Plan General de Educación Urbana ha tenido varios retrasos por diferentes motivos. Entre ellos han estado los cambios legislativos que se han producido. Por ejemplo, la ley urbanística nueva se aprobó en febrero de este año, en 2019, y había que hacer algunas modificaciones del lado de ese cambio. Luego, por otra parte, la identidad no nos permitía, no nos hubiera permitido, mejor dicho, la clasificación del pay de la ceja hasta que no hubiéramos superado los umbrales de sueldo industrial que se permiten a una zona con un cheste. Son unos planes de crecimiento, unos porcentajes de sueldo industrial que se establecen en planes autonómicos y, si no hubiera estado lleno el parque empresarial o con licencias de implementación del parque empresarial, no nos hubiera permitido implementar en este parque general la ceja, ese desarrollador industrial. Porque ahora mismo ya tenemos licencias que supondrían una ocupación del parque empresarial del circuito del 60%, que es muy positivo. Por otra parte, este expediente que lleva desde 2006, si no hacemos este parque ahora, antes de las elecciones, lo que nos podría pasar es que hubiera caducado el documento de referencia, el documento de referencia. Entonces, ese plazo vence en agosto de este año. Entonces, con la construcción de un nuevo ayuntamiento, etc., etc., no hubiera dado tiempo para cumplir esos procesos. De todas formas, eso no implica que el ayuntamiento actual, la corporación actual, está comprometiendo decisiones de la futura corporación, porque lo que se hace es un periodo de exposición pública, en el que se podrán incorporar todas las consideraciones, cambios o continuar simplemente con lo que estamos trayendo. Luego ya para entrar un poco más en detalle, porque es un documento complejo, en el que, desde luego, haremos alguna unión específica con el Partido Popular, con una que convocamos también, y además sumada a la comisión del otro día. De lo que había en el Concierto Previo de 2006, en la versión preliminar de 2013, se ha mantenido lo que nos permiten esos umbrales de los planes económicos, lo que nos permiten los planes de ordenación, de inundaciones, de protección forestal, etc., etc., y lo que hemos ajustado a esas nuevas aprofaciones de las leyes y de los planes. Entonces, en un suelo industrial mantenemos la ceja, que es un paio que, como saben, cayó por sentencia, y estaba cuestionado el abastecimiento de agua, y también porque no se hizo correctamente el trámite de evaluación ambiental. Bueno, la evaluación del plan general se podría reactivar, si hay un interés de los operadores, y luego también, como la conexión a la EMSI se puede activar, ese convenio con la EMSI se puede activar, que en el futuro tendrá cubierto el abastecimiento de agua. Entonces, como está aquí el guasto, no está lleno también, el, bueno, que está muy avanzado la parte empresarial, pues aquí ya lo repita. Luego, en residencial, aparte de la EMSI 2, que ya ha estado clasificado, creamos un nuevo sector de reserva, como necesariamente esto se va a hacer, porque tienes que ver el vuelo al futuro, en la zona que va al sur del Pino Blay, al otro lado de la CEDUV, de la CEDUV. Y luego, respecto al terciario, es un sector, creamos un sector, digamos, en la carretera que va a Villamachate, que se deriva de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, porque esa estrategia territorial de la Comunidad Valenciana identifica a Cheste como un polo de atracción posible de actividades terciarias. De forma amplia, esas actividades terciarias podrían ser todo relacionado con la sanidad, con el deporte, con cuestiones existenciales que están por determinar. Es un suelo especial que no está en toda la Comunidad Valenciana, sino que en los cuantos puntos lo hemos pedido recoger. Por otra parte, respecto al fuego inhumanizable, la última reforma de la ley del territorio, de la RUT, desarrolla un mecanismo para solucionar el problema de la carencia de servicios y de equipamientos, etc., que tienen largos diseminados. Entonces, lo que se intenta es que se hacen planes de administración ambiental y, bueno, lo que se pretende es producir los espantos negativos de activos incontrolados, de la ausencia, del cantarillado, etc., con un trámite más sencillo y más optimizado para poder robar. Entonces, por otra parte, hoy eso se identifica para los casos de cantar a la RUT y la lección de la CREA. Entonces, lo que pasaríamos en exposición pública, si lo aprobamos la semana que viene, esto sería el plan estructural, es decir, el porgenializado de su otra fase sería el 15. El estructural, lo que se determina es la infraestructura verde, las acciones de infraestructuras, las grandes marchas donde se ubicarán determinadas actividades, sean industriales, silenciales o terciarias, y, bueno, otros elementos supranmunicipales que podrán haber, como líneas de zonocarril, etc. Todo esto es lo que sería una aprobación del plan general, pero el estructural, el porgenializado, se hace poco a poco a continuación. Pero ya os digo que esto no nos resta capacidad de manejobra o de introducir, imprimir opciones, criterios, a la próxima corporación. Es para no desaprovechar el trabajo que se ha hecho desde el 2006. Esto es para intentar no desaprovechar ese trabajo. Bueno, reitero que llegaremos a pleno la semana que viene, pero no hemos cerrado ni un día, porque quería asegurar que no podía estar ninguno de personas. Estamos todos con actos electorales y con reuniones varias, entonces tendremos que volver a hablar a cuando termine el pleno. Y, bueno, ¿qué ocurre a la pregunta? No, como ya lo he dicho, José, que continúe el trabajo de los anteriores, porque al final todos estos movimientos corporal generales dan su fruto a posteriori. Por lo tanto, todo lo que sea alargar la vida buena a nuestro pueblo, a nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana, pues, por supuesto, ahí tenemos que sumar todo el grupo de políticos, los que hay, los que van a venir, y alinearnos todos para ver el crecimiento de nuestro pueblo con los dos posibles. ¿Qué es lo mismo? Bueno, si me queda, se lo cuenta, por ejemplo, es un año antiguo que será mucho más sintético. Pasamos, pues, al punto número 7, que es programa principal de prescripción de ejercicio físico y salud desde atención primaria, vivo y activo. Gracias. Gracias. De hecho, es que el presidente del colegio, José Luis A. Rosari, junto con dos licenciados más, los que vienen del año pasado, el verano del año pasado, a proponernos este proyecto. Durante todo este año, mis que han hecho, lo que hemos hecho es elaborar el proyecto y negociar con todas las entidades para que el proyecto pueda estar aquí hoy. Y viene hoy, porque se ha terminado ahora, así es, ¿vale? El proyecto es un proyecto que intenta promover la actividad física para determinado tipo de pacientes. Entonces, es un proyecto que está pactado con la Consejería de Educación, perdón, de Sanidad, estamos a la Sanidad, con la Consejería de Sanidad, la Gerencia del Hospital de Maris y el Centro de María de Chester, más con la introducción del Colegio de Licenciados en Actividad Física y Deportes. El proyecto es también muy largo, no lo puedo explicar entero, sino que es decir, tiene que usar. El proyecto consiste en que se han puesto todos de acuerdo, ha habido varias reuniones entre el presidente y los licenciados de actividad física y deporte con todos los médicos del Centro de Salud. Bueno, la primera reunión la tuvimos con Manises, con la Gerencia de Manises, presentándole un primer borrador para ver si es que tiene que implicarse en este tipo de proyecto. Porque es verdad, estos proyectos están siendo financiados, subvencionados, por la Consejería de Sanidad, ahí con el Salán, pero con nuestro Hospital de Manises, sabéis que está concesionado en una empresa privada, está privatizado, lo que también te haría que negociar con la empresa concesionaria. Entonces, la negociación de otras bandas, con la Consejería de Sanidad a través del colisionado, el comisionado, con la Gerencia del Hospital de Manises y con nuestro equipo de médicos del Centro de Defensión Primaria. Entonces, todos han estado de acuerdo en la realización del proyecto, y es entonces cuando se ha empezado a decidir, ¿vale? El proyecto lo que dice es qué tipo de pacientes, o sea, qué enfermedades crónicas son susceptibles de ser, de mejorar, si se le realizan dependen de un tipo de entrenamiento por personas competentes. Entonces, se va a establecer, ellos han establecido una serie de protocolos por los que los médicos derivarán a los licenciados de entidad física y deporte a una serie de personas para realizar un ejercicio físico pautado, todo ello en un proceso de evaluación constante, o sea, al que le va bien se irá, al que no le va bien se irá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proyecto, en principio, la parte del ejecutamiento, la parte de ellos está negra, tiene que ponerse en coordinación, establecer los protocolos informáticos, que son muchos, establecer estrategias de evaluación, que yo no sé explicar muy bien, pero están aquí, porque hay que venir y todo el rollo, si funciona o si no funciona, todo este trabajo, que a veces está faltado con estrategias, con fichas técnicas, algoritmos de intervención, lo realizarán a ellos, y el ayuntamiento de repente es financiar el proyecto. El apuntamiento que hemos dado al equipo de gobierno es que nosotros vamos a financiar este proyecto de forma experimental durante aproximadamente un año, o sea, desde octubre hasta junio del año que viene para ver el resultado que tiene. El proyecto va a costar aproximadamente menos que un contrato menor, porque va a ser un contrato menor, o sea, que 14.000 y algo más arriba se pone en 15.000. Si el proyecto funciona, la corporación en su momento, que esté aquí, que desde luego será la misma, o es el que hay un partido exponente, no lo sabemos, pero personas, a la caso es que caiga y no lo aceptemos, pero los que no estén, ya veremos, los que estén, tendrán que decir si el proyecto continúa o no, si el proyecto ha tenido un buen funcionamiento, lo lógico es que funcionase, y se hiciese una licitación para 2 o 4 años para consolidarlo, y si el proyecto de los que no funciona, pues allí, o vean los que estén, que no funciona igual. Ya más o menos, ¿y qué consiste? Lógicamente, la obra, la obra de la aplicación del equipamiento es donde se hace ese ejercicio físico, puesto que la dificilidad de personas con problemas que arrancan el problema de movilidad o enfermedades crónicas, no podrían desplazarse al colectivo municipal porque están muy lejos. Como además de más de esta actividad que requiera de agarantaje complicado y de ruido, ya se habló con las personas que, en principio, van a iniciar el programa especialista, miramos la puerta abrilera de la biblioteca hasta que se reforme la saludca, y allí, durante las mañanas, por las tardes, en la tarde de mañana, realizarán este ejercicio físico allí. ¿Vale? En principio, el programa afectará a unas 20, de 20 a 25 o 30 personas, a no más. Nunca se sabe entre los actos porque va a haber personas que entren, salgan a las mujeres, entre otras, salgan a las mujeres, entre otras, ¿eh? Y este es el proyecto anterior, lo que tiene el EFEDERO, con la bien ocular, lo podéis inspirar todos con la educación. Y yo creo que básicamente lo he estado aquí, si bien está bien, necesariamente la educación, pues se lo trae a los derechos. Eso es la situación que el programa. Y después, el programa es un programa de promoción, fomento y práctica de la actividad física y de deporte orientando la salud. Y después vamos a aprobar también, que va, el convenio entre las tres actividades que os he dicho, entre la Generalitat, Marises y el Ayuntamiento, para poder hacer este proyecto. Anteriormente, en los anteriores, se aprobamos a adquirirnos a la red española de ciudades saludables, a tres secretarios. A los dos y 40 años. Exacto. Para poder adoptar esas soluciones. De hecho, ya estamos preparando una. O sea, que podría ser que nos resultase común, podría ser un proyecto que pensamos que es muy interesante. ¿Vale? Entonces, vamos a aprobar, de forma separada, a José Luis. Primero, aunque yo lo presento comúnmente, vamos a hacer dos votaciones. La primera, para aprobar el proyecto, y la segunda, para aprobar el convenio. ¿De acuerdo? ¿Pueden ser? No somos, ya sé. Yo en el acta... Me han reconocitado desde el colegio, el asesor José Luis, ya le han reconocido los actores musicales. Porque son tres grupos separados, aunque no forman parte del mundo. Una dosa es el pendiente y otra dosa es el convenio. Porque el convenio podría mantener esa reforma de proyectos solamente. ¿No? Bueno, en el acto popular. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros en este programa hay intervención por prescripción médica, desde la dirección primaria y el centro de salud, mediante ejercicios físicos, con los objetivos de aumento de calidad de vida, distribución de patologías, dolor, media de movilidad. Apoyaremos cualquier iniciativa que favorezca a los chistanos chichestanas y votaremos a favor. ¿Cómo ves? Sí, nada. Que vivimos en una sociedad en que hoy en día la principal causa es la obesidad. Entonces, nos parece un proyecto muy interesante que desde los centros de atención primaria a la gente se le indique que el ejercicio físico es muy importante, es causa de muchas enfermedades, simplemente la obesidad. Y bueno, pues no hemos, bueno, yo personalmente no me he leído a fondo todo el proyecto. Confío en la propuesta que hace la Constitucional de Sanidad al respecto y bueno, indistintamente de quien luego lo gestione o de donde se realicen los ejercicios físicos, pues nos parece que promover la salud a través del ejercicio físico es muy positivo dado que el primer motivo de enfermedades hoy en día es la obesidad y el que contrae. Pasamos pues a la conversación, por favor. Del programa, del programa o del ejercicio. Primero proyecto. Vale. Y ahora pasamos. Por la necesidad, por la necesidad. Y ahora el convenio. Pasamos por el convenio, por su favor. También. Por favor. Pasamos por la continuación al punto número 8. Pues un minuto, por favor. Vale. Que es moción de Izquierda Unida para verificar el decreto de voto de las personas inmigrantes. La que explica esta habitación, pues ahí les explicará la moción como para. La moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida se vio el pasado 13 de enero de 2019, por favor, 13 de mayo. 13 de mayo de 2019, en la Comisión de Educación, de la Comisión de Educación, que es la Secretaría de Cultura, se informó favorablemente por el hecho de la vida, para que los intereses ya quede enterado, conforméis con el favorable, el Partido Cultural queda enterado. Gracias. La moción lo que reivindica es el derecho al voto de las personas inmigrantes. La Constitución española, en su artículo 21, dice claramente que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones políticas y por su fracción de la salud. En España hay más de 4 millones de inmigrantes, completamente 4 millones y medio, que no viene recorrido derecho al voto. Solamente puede votar 200.000. Y solo en las municipales y a los otros casos en las elecciones. Ningún inmigrante, ni con papel inmigrante ninguno, puede votar ni ser elegido en las elecciones federales ni en las autonómicas. En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, solo puede votar a aquellos que estén empatenados en el municipio español y manifesten su intención de votar. En el caso de las municipales, solamente a aquellos que los países hayan firmado un convenio en base a un acuerdo de rendimiento aproximado. Y esto además va en contra del Tratado de Máster. Porque tenemos un tratado multilateral que es el Tratado de Máster, los que defiende tanto la movilidad económica europea, que regula el voto de los inmigrantes quienes se vinculen al 8b de ese tratado pueden votar en las elecciones principales y en las del Parlamento Europeo. Esto además se llevó, precisamente, varios partidos presentaron sendas iniciativas para que se permitiese este voto, concretamente, está aquí, está, no que os fijáis, varias, podéis verlo, el 7 de 1999, los grupos parlamentarios socialista, cultural, catalán, izquierda, unidad, iniciativa por Cataluña, el CDS, vasco y listo, presentarlo en una concepción de reforma del artículo 13, apartado 2 de la Constitución, solicitando precisamente la aclamación de ese apartado del 13.2. Y aquí en Juan, ¿vale? Bueno, en el caso es que, en este momento, solo hay que votar como se ha hecho. Entonces, lo que presenta la moción, básicamente, es que todas las personas que viven y trabajan y están empadonados, evidentemente, en algún principio del Estado español, lo que pide es que se impulse, que se impulse un interés de institución, la igualdad de derechos entre todos, para que estas personas, en un entorno, puedan votar. Evidentemente, para eso, hay que cambiar el artículo 13.2 de la Constitución Española, y, para ello, hay que elevar al gobierno, evidentemente, el cambio de este artículo. Básicamente, los acuerdos hacen referencia todo el rato a esto. ¿Vale? Eso es lo que se dice. Reformar el artículo 13.2 de la Constitución para que las personas y migrantas puedan votar todos los que viven y trabajan en este. Partido Popular. Gracias por la tarde. El Partido Popular se os tendrá en este punto, pero, me gustaría pedir a la primera paréntesis, por favor, en el punto número 3, en el acuerdo de 7.3, que pone que va al gobierno, al Congreso, al Senado y al Parlamento a la Nación. Es un error. Lleva ahí. Al Parlamento y al Congreso. Es un acuerdo de la Nación. 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 Vale, gracias. Sí, es el punto tercero, sí, sí, pero no, 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 Votos en contra, contra ninguno, es decir, abstención. 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 Votos en contra, contra ninguno, abstención. Ante esa petición de un concejal de este ayuntamiento, de esos puntos que son necesarios para poder terminar el estudio y el trabajo y la negación o no respuesta de EGASA, este concejal entiende que a una autoridad legalmente elegida, democráticamente por el pueblo, una empresa, pues, se lo pasa a la torera, una empresa no respeta. Y a lo que no respete la petición del marcal y que no respeta, en este caso, al poder democrático elegido por ciudadanos que se expedió. Por lo tanto, habiendo dado 10 días naturales de plazo para que presentase esa documentación, no haber obtenido respuesta, el día 6 de mayo, cuando obtenió el plazo, una semana después, pues, se presentara esta propuesta, matando cada día, para que inicie la tramitación de expedientes accionador donde se le mide o le pido en la propuesta. Iniciar expediente para determinar la responsabilidad en la que ha podido incurrir EGASA, como consecuencia del cumplimiento de la hora del servicio, fecha 24 de abril del 2009, con el registro de sanidad tal, y a nuevo tiempo decir una sanción de penalización de 6.000 euros, y cada día que se entrega esa documentación, se le incrementa 300 euros en el año. Esto es lo que es la propuesta que trae este pleno, para que el pleno, pues, diga, si se abre, expedientes accionador o no, a un impugnimiento que, por derecho y ley, debemos de tener esos datos, un impugnimiento, que se lleve a un empresario. Gracias. Yo la verdad es que, también, estoy de acuerdo, que una empresa es suportista de este ayuntamiento, tiene que hacer llegar toda la documentación de servicio en esa área para realizar esos tiempos, eso es habitual a las necesidades públicas. No obstante, yo creo que me meto, supongo, en el fondo, como está el acuerdo, ¿no?, que dice, iniciar expediente para determinar la responsabilidad en la que es algo de impugnimiento de la orden de servicio, e imponer la sanción que procede hasta ahí, me parece bien. Pero después, en esa misma frase, con la impugnimiento, se nos la penalización de 6.000 euros, con la manera atendida de la orden de servicio, mantenida durante cada día de la prestación de la orden de servicio, entonces, yo desconozco cuáles son las penalidades que se debe imponer a cada una empresa que cumple la facilidad de esa documentación. Lo desconozco. En todo caso, hay una cuestión previa, y es que no puedes poner, o sea, no puedes hablar de la integración estudiante para determinar la responsabilidad que hay, y en la misma frase, con la montaña vas a poner, lo normal es que tú hablas un expediente, le des a la empresa oportunidad de alegar, lo que sea, hablas con, sigas con el procedimiento, como todo. Entonces, en el caso de que se vea por parte del instructor, que se ha impugnido el cumplimiento del contrato, entonces ya, se determina si se sanciona o no se sanciona, y si se sanciona por la partida. Entonces, yo creo que sería muchísimo más adecuado dejarlo en ese punto, la sanción, que proceda en ese punto. A partir del punto y coma, yo no deberíamos preocupar cuál es la cantidad que se tiene que poner, porque debería tener, además, no son las cantidades, sino las punzas, no se pueden poner aleatoriamente, deben estar, bueno, en unos baremos de referencia. A lo mejor tú los has consultado y son esto, yo lo desconozco. En todo caso, yo lo que haría es dejarlo hasta ese punto, entonces nosotros apropiamos la moción. Yo tengo que decir que esos documentos, no los tenemos, porque nos han permitido, pero esos documentos, el día 22 de marzo, en el mismo año, esos documentos se presentaron en la Universidad Politécnica de Valencia, y parece ser que no sería tan complicado haberlos entregado cuando se les pide. Porque si el 19 de marzo pasado, esos documentos los exponen en una conferencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, donde ponen como ejemplo, a Chester, junto con otros cuatro poderes más, entiendo que te vas a los trabajadores, pero ya, ya no entro en ver si la abanación de los 6.000 euros es mucho poco, yo considero que es poco. Yo lo explico más, porque no hay una normativa que ponga en un pared, es una sanción simplemente por el poco respeto que le tienen este tratamiento y este tipo de gobierno, de no cumplir un mandato que por ley estar obligados a dar. Partido de esa base, digo e insisto, que están o estamos incumpliendo la ley de contrato de servicio público durante cuatro años. Estaban manteniendo a una empresa haciendo un servicio que no pueden hacer, porque deben de saber que, claro, el Chester, que que pasa la sustitución de SED era para la sustitución de las depuradoras, y en el momento en que funciona. Eso es verdad. No lo digo yo, lo dice el Consejo Político Consultivo, en esta resolución aprobada en febrero, en febrero de este mismo año. No lo digo yo, lo dice el Consejo Constitivo Político Pacífico. En esa ley, aparte, una sentencia, un tribunal italiano, donde recoge esta consulta y esta resolución que hace el Consejo Político en el Consejo Político Consultivo. Bueno, volviendo a eso, a lo que estábamos, unos dos datos, volver a los delenso de la ciudadanía de Chester, parece ser que matamos más que el equipo de gobierno está en el centro. Esa empresa manda más que el equipo, cuando estamos incumpliendo. Y lo único que se pide son esos datos para poder sacar al recurso público, la citación del Servicio. Y digo, y vuelvo a repetir, no puede gestionar la gestión del Servicio Integral de Agua, Ejebasa. Insisto, en el momento en que se crea la pasada empresa pública, de la edad policial, Ejebasa, no tiene razón de ser. Lo dice el Consejo Político Consultivo, lo digo igual. Ahí es que se puede consultar con la Secretaría y todo esto. Y en la disposición XXII, lo dejo muy claro, a XXII, a disposición general, después de toda la retaída que hay allí, lo dejo muy claro, dice. Las concesiones del Servicio Cultural Arbúdica serían también con una sociedad de economía mixta, en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado, siempre que la reedición del sector privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta ley para la reedificación del contrato cuya ejecución constituya su objeto y siempre que no se incluyan modificaciones en el objeto. Y las condiciones del contrato se tienen en cuenta a la selección del sector privado. O sea, la modificación del contrato de concesión de obra, actores o de concesión de servicios que se apliquen directamente, según lo establecido en el parque anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad a los establecidos en la asociación 4ª de 3ª sección de la reedificación de la reedificación de la libertad. En caso de la necesidad vista, todo se ha ido leyendo, todo lo que dice. Y la ley lo dice, y es claro. Y nosotros estamos obligados a que se cumple. Es más, en la presentación que dice la política, que yo tengo los documentos, ya que yo no lo doy, yo sí os tengo. Y eso, de los datos que se piden, y ellos se llegan a dar, porque es muy gustoso. Pero yo los tengo aquí, todos los datos que se piden, todos los datos que tengo aquí, de valores. Pues resulta que si nos vamos a un impulsar, que no hay. Hay una nota que dice, una que se ha presentado, todo por datos, que dice, el CHESTE presenta los mejores parámetros de los cuatro sistemas. Algo lógicos, y ya que está en la fuente de ciudades que presentan allí, del estudio. Algo lógicos, y se piensa que también sus ciudadanos pagan en orden del 43% más del precio medio que en los otros municipios. Es decir, 0,90 euros frente a una media de 0,60 euros. Por lo tanto, una empresa que lleva 25, casi 30 años en esta población, que en este año nos da con tráfico, no se ha dado donde se ha dado. No sabemos por donde se ha dado. Es difícil de entender que seamos incapaces de o represivírenos es poco lo que se entiende, de apertura de la espiritualización. Creo que es poco. Puesto que, sinceramente, el mido de un hombre bueno, que está tomando el pelo alto gracias al CHESTE, durante todos los dos años. ¿Para atrás? 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 No, 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 no. Es que ese que dice... Yo estoy en que preguntabas porque entre atrás es difícil. Entonces, yo creo que no... Pues eso es verdad, pero es que tenemos tantas cosas que tenemos que nosotros otras, que nos hagan que un nivel teo. Por lo tanto, creo que la diferencia entre un niño y yo de estos dos es el nuevo. Se hay que ver un expediente, hablamos un expediente y la de un hombre es una pregunta, da igual que lo ponga aquí porque se va a la gente, que se desumina y el fin, porque no sabe que hay que ir a la gente. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no... Bueno, déjame que ir a la presencia. Lo que sea, así, tal, ser. A ver, pero déjame que ir a la presencia. Sí. Sin entrar yo, desde luego, estoy de acuerdo en hacer valerlo los derechos de sentimiento, sin entrar en ninguna consolidación más. Ahora, yo considero que es un marchapello, a mí no es crítico, diría que es lo que se ha hecho, es quitar la mano de la bófala con aquí. Por lo tanto, yo creo que lo que podemos hacer es, podemos aprobar lo que va a estar aquí, pero yo quiero dejar claro que yo interpreto que aquí se abre un expediente de escenarios, que la sanción que se compra ya se termina en su momento, se puede leer así, si quieres perdón, pero quiero decir que con escenarios que yo interpreto es simplemente abrir un expediente. No podemos aprobar una sanción en el mismo periodo de expediente. ¿Pero yo no voy a aprobar una sanción de 100.000 euros? ¿Es incompetente para proteger la sanción en pleno? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es? ¿Cómo puedes condenar a una persona sin darle pena a la sanción? ¿Es un expediente para proteger la sanción? ¿Ah, sí? Mira si va a pasar la sanción. ¿Pues Luis? ¿No? ¿No lo vamos a preparar? ¿Es un expediente? Sí. ¿No hay alguna ley? ¿Pero? ¿Pero de la sanción? Sin ánimo de ejercer de Salomón ni nada parecido, lo que yo entiendo... No, la ejercer es el secretario general. Por favor, de Salomón, nada. ¿De garantía de la sanción? Bueno, y como antes de hablar de la legalidad, tengo directudias para emitir el informe desde que se recibe. Si te voy a tomar eso desde ya mi parte, ¿vale? ¿Pero si te vas a responder? Sí, te vas a responder. Luis, ¿te puedes sentir herido si yo digo que eres el garantista de la legalidad? Porque son las funciones que pone en la ley de base de la legalidad. Si eso te hiere. Y es que estamos muy mal. No, no me hiere lo de garantista de la legalidad porque lo llevo siendo 30 años. Ya lo he hecho. Me hiere lo que somos. Por eso, yo entiendo que el Ayuntamiento es competente para proponer la apertura en el expediente sancedor. Entiendo que, tramitado el expediente sancedor, de acuerdo con lo previsto en el reglamento que regula la potestad sancedora de las entidades locales, que es un reglamento muy específico, a la vista del mismo y a la vista de la sanción que se proponga, el órgano competente para imponerla será el alcalde si entra dentro de sus competencias o el pleno si entra dentro de las suyas. Si bien es decir que en la mayoría de los casos el órgano instructor eleva la propuesta de resolución al alcalde que suele ser el órgano competente. Lo cual no quiere decir que lo sea el alcalde. ¿Ha quedado claro? Eso lo querido. ¿Eh? 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 Yo creo que sin ser jurista en la diría que la ley de procedimiento administrativo garantiza los derechos de los ciudadanos, de las empresas y toda empresa y todos ciudadanos ante una notificación de un hecho tiene derecho a presentar sus declaraciones. Y las sanciones se pueden después de cumplir todo el procedimiento sancionado que regula por el derecho a los casos. No puede sancionado. No puede sancionar. No puede sancionar. No puede sancionar. Tú no puedes sancionar si eres escuchada a otra parte. Imagínate un juicio donde va una parte y piden una sanción y en fuerza. No puede sancionar. No puede sancionar. No puede sancionar. Sancionar. No puede 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 sancionar. No te lo voy a toberar. No te lo voy a toberar ni aquí ni en alto. Porque este tema ha sido reírmela infinidad de veces. Infinidad de veces. Compañero alcalde lo que informa con un problema nuestro. Infinidad de veces. y si este concejado en base de que por parte de la decisión del señor alcalde el 23 de octubre del 18 trae un equipo para que solicite soldados para que haga eso y resulta que un contrato que tiene, segundo teniente de alcalde que tiene una competencia delegada solicita una empresa que está con dinero público como tú miras dicho y por ley está obligada a dar a la revisión incluso a muchas más cosas que tú y Juan que el resto de los componentes conocemos que desde el año 92 que está gestionando hay un plano de servicio que está sin controlar y no sabemos qué cantidad de dinero es y las inversiones nos están realizando en este cuerpo parece mentirar que abre el coche y que esté defendiendo una empresa y no decida las garías eso es la calidad del tema eso es una gran diferencia bueno, yo creo que no estaba dejando defender a la empresa que está hablando de haber defendido el procedimiento administrativo entonces, por tanto, nosotros vamos a votar a favor pero interpretamos que la penalización se determinará tras el expediente si procediera y no interpretamos así, si no, pero interpretamos así ¿te lo digo? ¿vale? toma, no el partido de sugerista interpreta que la penalización es que generará tras el expediente si procediera vale, por tanto, votos a favor votos en contra asociaciones vale 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 ya se ha acabado hay que sí que sí vale punto número 10 y vamos al punto número 11 probos y preguntas de la oposición en primer lugar y después de la oposición en primer lugar y después de la oposición ¿ante popular? vale entonces pasamos para los probos y preguntas de la oposición yo antes, si se me permite que bueno como sabéis no, no yo antes de que te tiene el pleno querría discutirme para el pleno pero no, no, no pero no, no, no sino yo como sabéis no seré concejal en la sin diferencia en la cura entonces de entrada y me mostraría aprovechar este freno pues para que esté conmete todos mis compañeros creo que han sido cuatro años donde se ha trabajado muy duro donde se han sacado muchos temas importantes para los ciudadanos posiblemente no los hemos fallado y quedarán para la siguiente legislatura para que los concejales de la siguiente legislatura se vuelvan a remangar y los intencen solucionar y bueno yo personalmente pues me despido y repito que está muy a gusto los 12 años que llevo de concejal ocho en la oposición y ocho en el gobierno si es duro estar en la oposición pues casi más que no estar en el gobierno y nada yo pues desde aquí me despido del público y de los compañeros gracias Gracias. 16 años aquí, 4 del gobierno, 4 de la exposición, con Raimundo, con David y con José, que son los tres alcances que he tenido, pues muchas gracias por todo lo que habéis sido facilitado, tanto en el gobierno como en la exposición, a mis compañeros, todos los que han pasado durante 16 años por ahí y al público. Como dice Carmen, hemos hecho cosas bien y cosas mal, pero lo que sí que queda de mi parte es que todo lo que he hecho ha sido lo mejor posible, honrado y a trabajar a tope, tanto en la exposición como en el gobierno. Y que a partir del 26, pues el pueblo tiene un ciudadano que es a Francisco Fortea, amante del deporte, para colaborar con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno que entre en cualquier que sea referente a la actividad deportiva. Es mi pasión. Gracias. Gracias. El pleno debe celebrar su último pleno, cuyo único objeto es aprobar las actas que hubiera pendientes. Debería haber solo una. Habrá las que haya. Si le parecen en la alcaldía o un poco políticos, ese pleno se puede hacer después de aprobar el acta, un acto institucional de despedida o una cosa así. Yo es que por un momento pensaba que sube siendo la que me diga. Si, ¿no? Se me parece bien. Es mucho mejor que hay que pasar en las elecciones. ¿Si? Se me parece bien. Ya son las elecciones y se me parece bien. ¿Si? ¿Si? Bueno, yo, bueno, he sido concejal igual a la Comercio de Turismo, también he llevado las semanas de casa y los cuidados. Quiero agradecer el apoyo de mi partido, agradecer el apoyo de todos los funcionarios del ayuntamiento, a los compañeros, tanto de la oposición como compañeros del equipo de gobierno, el apoyo en todas mis decisiones, en todos los actos que he preparado. Y, sobre todo, agradecer que una concejalía nueva, como es la de igualdad, en la que no tengo técnico y ha sido muy duro el presupuesto muy ajustado. La verdad es que desde el Partido Popular, Izquierda Unida y Compromís, mi propio partido, he recibido muchísimo apoyo en todas las propuestas y todos los actos que se han hecho. Y creo que para la igualdad es muy importante que en ese punto, en la igualdad, estemos todos, todos los partidos unidos. Y quiero agradecer a todos vuestro apoyo como concejal. Y espero que sea el concejal, que sea el partido, que sea, se le apoye en esta concejalía lo máximo posible. Porque debemos agradecer a la violencia del género y, sobre todo, comentarle cuenta de nuestro pueblo que hace falta, seguir trabajando. Y, nada, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy gratificante, pero creo que ha llegado para mí su fin y dedicarme a otras cosas. Gracias. Y lo que han podido colaborar en él. Y yo quiero también para ello su permanecimiento. Gracias. Gracias. Mira, Rosa, Rosa y Rosa, ¿no? Rosa, ¿no? Vale. Vale. Pues ya, por concluir, ya de respecto a este bloque, que hay esas personas que se hacen, bueno, que se meten en esto de los asuntos públicos, mediante trabajar con los demás, tienen que existir y, bueno, simplemente tenemos que agradecerles desde la Ayuntalía, porque si no, no, vamos, no podría desarrollarse la voz municipal y se podría gestionar la cosa sobre todo. Así que, gracias a ellos y por esa dedicación de tantos años, y de menos años, pero a lo mejor, con mucha intensidad, como ha sido el caso, así que, bueno, a ver si, junto a un ejemplo, y más gente se atreve a estar en los asuntos públicos, o así, para seguir avanzando, para continuar adelante y, bueno, en esa línea. Vale, pasemos a la intervención de Gerardo, que quería hacer con sus preguntas. Bueno, hablo como presidente de la asociación musical, no hay un punto que tenía que ver con esto, pues nosotros como asociación musical queremos agradecer a todos los partidos políticos y que, al final, la Casa de la Música se ha dado la realidad. Ha tenido su tanto y bajo, sus diferentes maneras de poder hacerlo, al final, se ha logrado una manera, una manera que al final se va a conseguir. Esperemos que sea en septiembre. Por lo tanto, agradecimiento a todos los partidos políticos. Muchas gracias. También destacar que la banda es plural y también queremos, en final, que la banda, la asociación musical, tiene una sintonía con todos los partidos políticos. Eso creemos que siga siendo así, será siendo así, porque no tenemos otra razón de ser. Nosotros, honestamente, no tenemos partidos políticos ni nada con el estilo, eso creemos que quede claro que estamos relacionados con el punto anterior. También aclarar que la cesión de uso se ha hecho en Stremis, porque, bueno, en Stremis no es que ha sido en Stremis, que ha coincidido. Ha habido un cambio de junta, entonces, este cambio de junta, al cual estoy yo, evidentemente, presidente, como os puedo decir, preguntamos que qué hay escrito y nos encontramos con que no hay nada escrito. Entonces, claro, estamos muy cerca ya de culminar el, digamos, corriente, que ya pasa a ser nuestro, a ser nuestro, perdón, hacer uso del edificio. Próximamente, entonces, claro, ese edificio requiere un trabajo premio, que claro, hacerlo sin tener nada escrito, de ahí nuestra rendura, la primera reunión que tenemos con el equipo de gobierno, que creemos que es con los que nosotros tenemos que relacionar siempre, entonces, llegamos y decimos, oye, esto está, y dicen, no, pues vamos a trabajar en ello. Entonces, por eso se hace, hemos tenido la mala pata que ha coincidido justo en el último pleno, no ha sido nuestro deseo, hubiera jabón y ha sido, pues hemos hecho en cualquier otro momento, ¿vale? Entonces, los tres motivos, era que no haya sido el escrito, que quede claro que lo se ha pedido, la nueva junta, hace meses y medio que hemos conozco en la otra sesión, quería tener algo, ¿vale? Entonces lo hemos conseguido, muchas gracias, y luego, la causa era, porque ya estamos trabajando y ya estamos haciendo gastos con vistas a ese edificio. Entonces, bueno, hacer gastos sin tener nada, nos parecía un poco, poco responsable por nuestra parte, que estamos gestionando una asociación con casi 500 socios, bueno, etc, etc. Entonces, pues nada, mi intervención era eso, agradecer a todos nuevamente, y muchas gracias por, a ver si eso lo conseguimos para ser fiel de que esté, creo que mañana iré a hacer una visita ahora, yo, personalmente, que todavía no he estado, y esperemos que funcione todo bien y que vaya todo como debe ir, y bueno, muchas gracias. ¿Habría dos preguntas del público? ¿Ari? Tenía, mira, en el pleno del día 11 de abril aprobasteis la ordenanza de terrazas y veladores y tal, y bueno, se incluía que varios restaurantes locales de ocio podían montar terrazas en las aceras siempre y cuando dejasen un metro de espacio para el paso de peatones. En los ruegos y preguntas yo apunté que creía que eso chocaba con la ley de movilidad. Quedasteis que lo miraríais, efectivamente, de chocar con la ley de movilidad y con el reglamento publicado el 1 de febrero de 2010 en el BOE, que especifica no 1,50, especifica 1,80, y no habéis traído a pleno la moción para modificarla y adecuarla a la normativa, por lo que entiendo que ese punto en concreto de esta ordenanza es nulo del pleno derecho. Me gustaría saber si tenéis pensado modificarlo o directamente se inhabilitan todas las aceras para poner terraza porque ese punto no está regulado porque es nulo del pleno derecho. La ordenanza se aprobó tal cual. Trajimos una ordenanza y se aprobó y esa ordenanza, tal como se trajo al pleno, se va a publicar. Se abre un periodo de alegaciones donde cualquier ciudadano puede presentar una alegación diciendo... En ese caso, todas las terrazas que hoy están autorizadas en el sistema arriba de la cera son ilegales y no se tendrán que derogar. Yo entiendo que un punto que es ilegal, o sea, que permite cosas que no permite la ley, que no se ajusta a la ley, es ilegal. Entonces, entiendo que ese punto es nulo del pleno derecho. En la ordenanza, no lo sé, yo no te puedo contestar, sé que hay periodo de alegaciones y se puede alegar. Pero es que ahí no cabe ninguna alegación, es que se trata de un punto que no se ajusta a la legalidad. Precisamente las alegaciones es para aquello que no se ajusta a la ley. Y si no, ¿qué queda? Porque si se ajusta a la ley, puedes hacer una alegación, pero te la vamos a desestimular. Ya, pero es que por ejemplo, yo ahora por ejemplo no hago ninguna alegación, por ejemplo, se aprueba la moción tal cual. Si nadie lo dice, pues es una ordenanza que sale con un defecto. Se permite montar una terraza arriba de una cera sin dejar el espacio que marca la ley. Y yo cojo, llamo a un municipal y digo, mira, aquí quiero poner una denuncia porque aquí me impide la libre circulación tal y como establece la ley. Y quiero demandar por daños y perjuicios a la persona responsable de que esto sea así. O a quien sea responsable. Digo que se podría hacer, que lo podría hacer un ciudadano demandará al ayuntamiento por consentirlo. La ley que esté por encima de nuestras ordenanzas fiscales, en este caso municipal, cualquier ley superior, derogaría cualquier punto de que tendremos seguramente muchísimas más ordenanzas fiscales. Si no hay luz. Con cosas que nos asisten a la ley. Automáticamente procedería a anular todas las terrazas que no cumplen ese metro de 1.80. Es que, ¿entendéis lo que supone? Sí. No, a ver, no es que se... No, a ver, no es que suponga. Lo que está diciendo Chavito, no es que esté contestando lo que me está diciendo Chavito. Sí, no, yo estoy contestando lo que me está diciendo Chavito. De lo que supone, no lo pueden decir ese cambio. No. Primero, lo que dices aquí es cierto, y también es cierto lo que se compre la ley, que había dicho antes, porque las terrazas tienen que tener unos elementos de solidaridad, y ahora porque el negocio va a ir a los negocios. Pero claro, los que están disfrutando de ese ocio, dejan un negocio desde el rango, porque se puede ser el otro día ahí en Valencia, y entran a la calle y se va por delante todo el que pille. Las terrazas fijas deben estar homologadas por los elementos de solidaridad donde se nos deja acertar. Claro que no está junto a la ley. Ninguna. La ley. La ley. La ley es una ciudad. La ley es una ciudad. La ley es una ciudad. No, no es para ti esto. Esto no es un debate. Esto no es un debate. Esto es un problema. La ley es una ciudad. Si la ley es una ciudad, me digo que dices aquí. Seguridad, los factos. No es igual que esta... Si se pudieran ayudar, de tres en tres. Claro, es lo que estoy diciendo yo. Ese punto es no lo deje en lo derecho y las bateras están inhabilitadas para montar terrazas porque... Os repito que no es un debate. No es un debate. Es una cuestión que este ayuntamiento... Oh, no es un debate. No es un debate. No es un debate. No es un debate. Vamos a hablar con nosotros. Ya lo sé. Y ahora, acaba. ¿Nos entienden las acciones? Los edidores, eso, pero decías, de que se pones solidar a una persona, a la ciudad, a la ciudad, a la Ciudad. ¿A qué dotar? Bueno, claro que se acabó ya. Yo simplemente decir que entiendo, que si alguien no lo entiende así lo puede denunciar, que las terrazas no tienen todas por detener barreras de seguridad. ¿Qué diferencia hay entre una terraza fija y una no fija? Cualquier par tiene actualizadas terrazas donde ponen esas sillas y no hay barreras de seguridad. No podríamos tener ninguna terraza actualizada en el municipio si a cualquier terraza le existimos medidas de seguridad. O sea, barreras de seguridad. Están autorizadas, tienen una denominación del terreno y siempre que no se salgan de esa delimitación son legales y los coches tienen que pasar por la zona que no es de terraza. A ver, es que le estoy sustituyendo el turno a quien no es de... Sí, yo creo que tenía otro robo más. ¿Pregunta que quiero hacerlo si la terraza... ¿Eso no tengo o no sé este tema? Es el mismo, es el mismo. Es decir, como si la terraza fija es un camping que está en su línea de fachada y yo no he dicho eso, pero no sé si en ningún momento he dicho eso. Lo diréis que estábamos a poner en la lluvia a mí. ¿La terraza fija no debería estar en la línea de fachada? Como la civil y como la de la externa. Yo ahora mismo no tengo aquí la ordenanza, me la tendría que leer, pero a ver, vamos a distinguir. ¿La autorización es el problema? ¿La autorización es el problema? ¿La autorización es el problema? Que no hay en la fachada, pero lo que tiene autorizado. Lo que está diciendo es que un bar de la calle Ezequia tiene terraza más allá de su línea de fachada. Sí, y fija, y fija, y ni retira mesa ni retira guía ni una noche. Por eso que la finanza pone que debe retirar cada vez que terminan las últimas mesas de silla y la vía de publicación. Y también contestaba una consultación en la cual tenía un momento aprobado y ahora tiene que haber dado un poco más eso porque yo no lo entiendo. A ver, del espíritu. Vamos a ver. Cualquier barrio puede solicitar que caja en su fachada. Y con la autorización del vecino, esto es lo que dice nuestra ordenanza. Para empezar, la ley de espectáculos regula que los bares y restaurantes tienen unos horarios. Y el tema de terrazas es competencia municipal exclusivamente. Quiere decir que el bar en cuestión viene al ayuntamiento y solicita poner una terraza fija o móvil. No porque sea fija no puede estar en su fachada o porque sea móvil no puede estar en su fachada. Las personas vienen, solicitan la terraza, traen un plano con los metros que solicitan, traen la autorización del vecino. La policía va, emite un informe y si esa terraza no tiene peligro porque la calle en este caso es peatonal. Por ejemplo, Cafés Valiente, perdona, también se conteste. Dejarme que te conteste y luego me dices lo que quieras. Cafés Valiente tiene una terraza fija en la plaza de la Segunda República y eso no es su fachada. Cafés Valiente tiene una zona. ¿Vale? ¿La que va a aclarar? ¿La que va a ocular? La que no es mixta, la que no es mixta es una. La que donde estas hablando posiblemente no podía ponerlo en su fachada porque no es fácil, pero este en este caso sí que lo tiene y está sobrevalorado de todos los bares del sexo y todos tienen su parte de la terraza fija, y la cual el otro no es la tienda no hay quien lo atienda perdóname y luego otra cosa el descanso de los vecinos no tiene dinero que tiene los pueblos seguramente, porque como vive fuera no importa, pero el descanso de los vecinos también tiene sus derechos y seguramente tú no tienes ningún problema porque vive en el monte pero recuerdo para que yo sé donde vivo yo sé donde vive pero creo que eso no tiene nada que ver el derecho de los vecinos no, Roberto tengo que decir que por favor no quieran más mejor de la faz para el descanso cinco ¿han no tienen ninguna contestación del señor Alcárez? el derecho del descanso el derecho del descanso no lo voy a decir pero no va a haber pero no va a haber el derecho de los ciudadanos no lo regula la ordenanza de terrazas ¿vale? aquí la ordenanza de terrazas regula ¿cómo un bar o un restaurante o un pub puede sustituir en una terraza? ¿cómo puede instalar esa terraza? y si cumple la normativa de la ordenanza de ser y autorita el derecho del descanso lo tienen todos los ciudadanos los que viven en la calle Cintia como los que viven en el bar del sol como los que viven en el paseo al ser y no van a ver os tendréis que ir algún día al paseo al ser y no van a ver y a ciertas horas ver allí la gente joven hablando o sea, o la plaza cuando tiene fiestas o peregrados cuando son paellas quiero decir, el derecho del descanso lo tienen todos los ciudadanos estamos hablando, perdona, de la regulación de terrazas y esas terrazas, mientras ajusten a la norma que está por encima de la municipal y los horarios de terrazas, según el decreto que cada año sale de la consellería, es hasta la una y media es hasta la una y media con lo cual los ayuntamientos pueden autorizar a las terrazas hasta la una y media derecho del descanso, por supuesto ¿vale? que tienen los ciudadanos, pero todos los que vivimos en el monte como dices tú, los que viven en Cesté todos tenemos el derecho al descanso ¿tú crees que si crees que un bar que tiene 5 metros de fachada 5 metros de fachada puede tener 70 o 80 metros de terraza? ¿tú crees que es el derecho? ¿tú crees que es el derecho? ¿pero por qué tiene derecho a eso? ¿pero por qué no? ¿por qué no? que no tiene norma, lo prohíbe ¿no? normal y claro, el de los obstáculos, claro que no no, por lo que se ve que el espacio público se lo doy en el final lo estoy diciendo el espacio público cualquiera de los chesos tiene una terraza y si tiene la desgracia, pues que te otra junta debajo si tienes esa desgracia, pues la tienes pero no utilizamos terrazas la ordenanza, hay una obligación que tienen que cumplir los que ya han ido la terraza vamos a acorarnos que la ley dice que permite que la terraza porque después se van a olvidar, eso es un plan que nosotros no es capaz de hacer fin la ordenanza, las obligaciones que tienen las personas que tienen autodestado la terraza las están incumpliendo sistemáticamente por lo mejor vela y dime si las cumplan vela y dime si las cumplan ni que inician, ni recogen las chicas como dice la ordenanza que todas las mujeres tienen que meter dentro no hacen nada de eso, las están incumpliendo, para que hacen los necesarios no se trata de ir contra un negocio económico penal se trata de que si hacemos ordenanzas deben de cumplir algo tan simple como eso nos cuesta entenderlo y también se trata de que la ley de descalzos la ley de derecha de descalzos está por encima de cualquier ordenanza por encima de cualquier ordenanza que quieran hacer y otra cosa pues que un vecino le tenemos que echar la papel para que se encuentren entre vecinos cuando el espacio público ni se ve en el espacio público cuando el espacio de un ayuntamiento es muy triste y lamentable y hay personas que tienen que ir a trabajar a levantarse con la paleta y en verano abren mentales desde lunes a domingo el que tiene que ir a la paleta no puede arreglar porque no puede descansar el que esta de hoy esta muy contento pero esta aqui esta aqui o esta ahi y el que vive ahi esta durmiendo muy tranquilo pero... no, no, la orden de ir a la paleta y en verano abren mentales la gas... y no levantas si me dejes de que entonces eficiente si me dejes de que устрой¿la? en el espacio público, como tú dices, es público. Si es público, la persona que va a la terraza a tomar un refresco, se sienta, es público. O sea que los hombres que en la terraza utilizan precisamente el público, las personas tienen derecho a salir y sentarse en la terraza a tomar lo que quieran. Creo que el turno de los concejales ha pasado hace cosas de media hora. El turno de los concejales que... Y él les ha hablado yo. A ver, la pregunta es, ¿por qué se le ha dejado la terraza de esto? No, y la terraza acaba de estar ubicada, no sobre todo. La ordenanza no dice que... Perdona, déjame que te gotes, que la ordenanza no dice que en frente de tu fachada no puedes tener una terraza fija. Sí, pero la ordené fachada, y la fachada decente. Que no lo dice la ordenanza que tú no puedas tenerla enfrente. Estoy explicando Cafés Valiente, estoy explicando el bar de la carretera de Lidia, tienen terrazas y no las tienen en su casa. Y cuando nosotros llegamos, pero es que te tengo que desfijar, que no las autorizamos nosotros, que ya estaban autorizadas todas. Todas esas terrazas que no están en su línea de fachada, que estaban autorizadas, pero que la ordenanza no lo lo dice. Pero que hay gente de tiempo que pueda estar, pero... Entonces, ¿qué hay gente de tiempo que no le das tener terraza fija? Si me permite, si la que aprobasteis... Esas terraza fija en la fachada del frente estaban ya autorizadas cuando nosotros llegamos a este tipo de gobierno, pero que la ordenanza no lo prohíbe. No lo prohíbe. Creo que se refiere a que eso de los vecinos, según la ordenanza. Los metros que se le autodicen, los metros que se le autodicen de que género no tiene. Y también permite la ordenanza, lo digo porque suscita también muchas fechas, la ampliación de terraza en días de fiesta. Y la vírgula cuando se le autodicen de que género no tiene. Y la que género amplía terraza, el bar del sol amplía terraza y lo contempla la ordenanza. Pagan la tasa correspondiente y la pueden ampliar para días culturales sobre todo lo que no necesitan. Creo que se requiere el permiso de los vecinos a los que les imparen la fachada. La ordenanza que llega es hasta la una y media. Y la ordenanza que llega es hasta la una y media. Hay una banda. De rara por el trabajo que ellos fueran. La ordenanza que pone una placa en el exterior del bar o del local, con los metros, el plano. Si está mal se tiene que cambiar. En función a la última autorización. Así como al valor impuesto, solo hay una parte así que nos vemos si es legal. Es que hablan de la estafadía. Sí, pues la ordenanza. Yo no te puedo decir ahora que pone la placa, porque creo que la autorización se le hizo recientemente. Entonces esa placa la tendrá que cambiar con los metros reales que tiene autorizados. Y con el plano de... Los planos no los vas a tener los mismos. Eso es lo que pasa la ordenanza. Y otra pregunta. Entonces, Javier, si a una noche se pasa tres o cuatro meses, ¿qué hacemos? Pues llamar a la policía y vais a la estafadía, y vais a la estafadía. Y vais a la estafadía. A ver, pero no podremos... Y la policía le dice, vengo del parque de la mentira o me acudase a la que... A ver, Roberto, en una calle peatonal se autorizan terrazas. Aquí, en Valencia, en Pequena, en todos los pueblos. Calles que no son peatonales, que en el espacio de aparcamiento público se autorizan. En las aceras se autorizan. En este pueblo no somos diferentes a otros. Que tengamos que regular el número de metros ocupados, pues no lo sé. El nuevo tipo de gobierno que venga, pues que lo regule. ¿Vale? Pero el uso de la calle por los ciudadanos es de todos. No de los vecinos, solo. O sea, tú porque vivas en esa calle no puedes prohibir, ¿vale? Que el resto de ciudadanos se sienten en una mesa a tomar en una mercancía. No, 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 no. Aquí alguien a la mesa es de todo. Pero digo que el uso del suelo público es el que hace el ciudadano cuando va a una mesa que se sienta. Aquí el uso del suelo público. Bueno, vamos a ver. El suelo público, el gestión de guarda del juicio, el servicio, el servicio, etc. Pero si eso pasa, yo no sé cuántas juntas he firmado, de no recoger las mesas, de no limpiar la trabajo. O sea, que entonces ahí está el suelo de los barrios, de los barrios, de los barrios, de los barrios. Y eso es sancionado. Y la policía sanciona. Y cree que me que hay que sancionado porque luego también me viene uno de los bares y me dice que hay más fin. En fin, se pones las juntas y las siguen poniendo. Si, si ponen las juntas, sí, sí. De hecho, no se ponían. De hecho, no se ponían. Y ahora pones y las siguen dejando a la calle. Pues se les vuelve a poner. Sí, pues esto es como el que aparta mal. No se ha apartado nunca mal. Y siguen apartando mal. Sí, es una cinta que han sancionado por ir a exceso de velocidad ni por aparcarnos. Y ahora pones a todos. A mí, muchas gracias. Por favor. Bueno, también. Entonces, ahora tenemos unidad. En tu casa, en general. Hablando de incumplimiento de ordenanzas municipales, este ayuntamiento, o operarios de este ayuntamiento, están incumpliendo la ordenanza municipal sobre el descaso de los vecinos. En este caso, sí, que el personal de este ayuntamiento incumple la ordenanza municipal. Sí, los propios de este ayuntamiento personal que mandáis vosotros, el equipo de gobierno, ¿vale? La brigada municipal últimamente se está poniendo a trabajar a las 7 de la mañana en labores de limpieza con un soplador de hojas. La brigada corresponda o quien lo haga, ¿vale? Me da igual. A las 7 de la mañana, ¿vale? Anteriormente era la brigada. Y a mí la brigada me ha empolvado, en la terraza del sol me ha empolvado con el soplador de hojas a las 8 menos cuarto de la mañana. Pero bueno, no es el caso. Ahora mismo están poniéndose a las 7 de la mañana con el soplador de hojas cuando la ordenanza municipal, si bien la limitación de comenzar estas tareas a las 8 de la mañana es de noviembre a marzo, ya estamos en mayo, o sea, ahora podrían empezar antes, sí que establece que la maquinaria que se utilice no puede superar 10 decibelios a 5 metros de distancia. Eran 82 decibelios, creo, 84, si no recuerdo mal, porque la leí hace un par de días. Y creo que el soplador ese de hojas sí que supera, creces los decibelios no a 5 y a 25 metros, ¿vale? Entonces instad a los responsables de eso a dejar de utilizar el soplador de hojas. O sea, directamente, ¿por qué? Porque está incumpliendo esa ordenanza, ¿vale? Que es una ordenanza municipal, ¿vale? Y trabajan para el ayuntamiento. Una, otra ordenanza que no se cumple o que este ayuntamiento no ha hecho cumplir es la de publicidad y carteles, ¿vale? Este ayuntamiento debería haber sancionado a varios partidos políticos por incumplir esa ordenanza y la ley electoral y, sin embargo, no lo ha hecho. Había que retirar la publicidad electoral 48 horas después de las elecciones. Ha habido partidos que la mantuvieron más de ocho días. Carteles en farolas. Incluso hubo partidos que mantuvieron publicidad electoral en los colegios electorales el día de las elecciones. Eso está terminantemente prohibido. Entonces, hubo. En el CEIP III había carteles del Partido Socialista en farola. Y en el GINER había un cartel de Pedro Sánchez del Partido Socialista que hice yo que quitase el policía municipal y el guardia civil que estaban en el GINER. Y una vez finaliza el plazo de 48 horas, ¿vale?, que es lo que recogerá la ley electoral, entra en vigor la ordenanza municipal sobre carteles que dice que se deben quitar en el momento que se finaliza el objeto de ese cartel. Y si no es el ayuntamiento el que lo retira de oficio y le pasa los cargos a los responsables, más la sanción correspondiente. Cosa que este ayuntamiento no ha hecho. Y no quiero creer que es porque el partido que más incumplió esa ordenanza es el partido del señor alcalde. No quiero creerlo, ¿vale? Más de ocho días la publicidad del Partido Socialista en las calles, la publicidad electoral. Espero que después del 26, el día 28, a las 8 de la tarde, bueno, dejaremos hasta las 12 de la noche, esté retirada toda la basura que generéis los partidos políticos y que repartís por las calles. Espero, porque entonces ya no sé si será prevaricación o no. ¿Cómo vendría el ayuntamiento para sancionar por esa cosa? El ayuntamiento tiene una ordenanza municipal, ¿vale?, que en el momento está la ley electoral consciente que esa publicidad esté 48 horas, ¿vale?, prima la ley electoral. Tenéis derecho a poner un cartel bajo en esa publicidad, ¿vale?, pero en el momento vence el plazo de esas 48 horas, entra en vigor la ordenanza. La ordenanza municipal es muy clara en ese sentido, en el proceso sancionador, además. No sé. Además, pues, Polinesa, pues ha sido cuatro años, consejada. ¿Se han tenido en esa aventura? Pues creo, no estoy seguro, pero creo que es una de las ordenanzas municipales que ha modificado este equipo de gobierno y creo que la exposición en el Pleno la hiciste tú, creo. No estoy seguro, ¿eh?, no estoy seguro, pero si no ha sido este equipo de gobierno fue el anterior. Si no ha sido este, y estabas tú de concejal en este ayuntamiento también. Pero de todas formas, en cuatro años, cuatro años, de concejal de este ayuntamiento, te da por lo menos para aprenderte o para saber de qué van unas cuantas ordenanzas municipales. Lo digo porque aquí ellos han leído una. Yo estos días me he leído tres. Los concejales no sancionamos. Pero a ver, a ver, no es que sancionéis, dejéis de sancionar. Los concejales le juzgamos en este caso las ordenanzas y quien tiene la competencia de denunciar, notificar y sancionar, pues será el día local o los funcionarios. Tenéis que hacer cumplir las ordenanzas. Si no, no leéis ley, no leéis ordenanzas, las tiramos todas a la basura, todas, de la primera a la última, y haremos todo lo que nos parece que puede proponer. ¿Tiene la obligación de sancionar a todos los que tienen un papel en la calle? Pero es que el ayuntamiento, este ayuntamiento, este ayuntamiento, si no se limpia un solar, este ayuntamiento, si no se limpia un solar, lo limpia el señor alcalde o el concejal que corresponda, envía a la brigada municipal a limpiar ese solar y este ayuntamiento le pasa lo que cuesta la limpieza del solar al propietario. Tiene tres notificaciones sobre esto que están diciendo, se lo hace donde tengas, ¿eh? Se le hace. O sea, en un solar particular, en el ayuntamiento no puede entrar. Pero se le hace el ayuntamiento y se le cobra o no lo hace. Perdona, tú tienes que notificar primero a la vez, segundo a la vez y a la tercera, lo hace y se le cobra. Pero se le hace y se le cobra, y lo cobra el ayuntamiento. Y lo cobra el ayuntamiento, no va un policía municipal a poner la sanción para cobrarlo, ¿vale? Te vuelvo a ver, yo no tengo queca de Hacienda y no tengo por qué conocerme toda la normativa fiscal de este ayuntamiento. A ver, no estamos hablando de normativa fiscal, estamos hablando, a ver, mira, primero, el desconocimiento de la ley... ¿El legislador se conoce la ley? El desconocimiento de la ley, el desconocimiento de la ley o el desconocimiento de la legislación no exime de su cumplimiento. Sí, pero a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco, evidentemente, a mí tampoco. Y si el día que me toque, pues me pilla el municipal o me pilla el que sea, y me tiene que sancionar, me sancionarán, tendré que pagar la sanción. ¿Somos responsables de los concejales de lo que los ciudadanos hacen mal? O en este caso de lo que nos parece sancionar. Somos responsables de los ciudadanos, de los concejales, o los equipos de gobierno de los ayuntamientos, o la posición hace mal. No, perdona, votamos cada cuatro años y vosotros, una vez ya tenéis el alta de concejal, os dedicáis a hacer lo que os da la gana sin que nosotros podamos deciros no, lárgate a tu casa y que entre otro que lo haga mejor porque tú no me convienes o porque tú me interesas o porque tú has salido. Vas a votar a los cuatro años, tienes, sois cuatro años, cuatro años todopoderosos, ahí. O sea, podéis cambiar las organizaciones que queráis, podéis cambiar la vida de un pueblo, durante cuatro años, sin que nadie se puede hacer nada. ¿Todopoderosos? ¿Sí? ¿No veis cómo hay? A ver, ¿cuáles son palabras de aquí? ¿Cuáles son cuatro años, cuatro años sin que nadie se puede hacer nada? ¿Cuáles son palabras de aquí? Sí, sí. Mira, yo no me siento dolor de esa. ¿No? ¿Qué es de tu casa? A veces me parece. Que estéis por encima del bien y del mal y por encima de la ley. De las mismas leyes que hacéis vosotros, parece que estéis. Si piensas eso, yo no lo pienso. Yo no sé qué decir. Me remito a los hechos. ¿Piensas eso de los políticos? Me remito a los hechos. Yo me remito a los hechos. ¿A qué es lo que te remites? A que este ayuntamiento, a que este ayuntamiento, a que este tipo de gobierno, crea ordenanzas municipales que luego permite que se incumplan. Y no toman medidas para que se cumplan las ordenanzas municipales que vosotros mismos habéis modificado. O sea, es una deja de que se cumplan las ordenanzas municipales directamente y ya está. Y si no están de acuerdo, pues no están de acuerdo. Yo lo sufro, yo lo sufro porque a mí no me gusta ver el pueblo sucio con vuestras fotos, con las fotos de los candidatos. Y no me gusta que cada cuatro años me lleguen 800.000 sobres, 800.000 sobres a mi casa para que os voten. ¿Entiendes? Entonces a mí no me gusta eso y me tengo que aguantar. Pues para una vez antes que me aguantéis a mí, lo siento mucho. Lo que hacéis vosotros lo tengo que aguantar yo. Yo no te aguanto. No, no. Yo no te aguanto. 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 Si tú vas a 150 por hora, el responsable de que tú vayas a 150 por hora, ¿no es el director general de tráfico? No, no, soy yo, soy yo. ¿Vale? Que te bajas usted el niño. El director general de tráfico pone los medios para que no vayas a 150 por hora. ¿Vale? El director general de tráfico pone los medios para que a mí me cacen a 150 kilómetros por hora que me pongan en una policía. Y nosotros tenemos la policía que sanciona cuando un coche ocurre una salida azufada, cuando está en un cero al paso o cuando una terraza excede de sus metros. O cuando están en doble fila en la avenida Castilla a las 7 de la tarde o cuando están en doble fila en la avenida Castilla a las 7 de la tarde o cuando están en doble fila en la avenida Lidia impidiendo el paso de vehículos todos los días a la misma hora. O cuando están en la avenida de la calle para bajar a los chiquillos y se tiran 10 minutos de charretas.